Música Yo, 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 eh Facto, es el facto Yo, puliendo el texto después de terminar Soy de extero y vivo y si a todo yo voy a exterminar Lo de mí es terminar, a mí que me dejen rimar De terminar, oh, no queráis a este animal Yo en el municipio, roto por el vicio y sin ganas Tus principios creo que los dejaste en su cama Parecía un inicio, pero de un suicidio Y hoy que tengo munición, no voy a dejarla pa' mañana Mañana tendré más hueso, digo con todo Pero solo habrá más mierda y en ella yo me acomodo Cosa de dos y el morbo y qué triste que la que más te ha querido Solo buscar al final, échate un pollo Yo lo presentía, solo quería, se mentía, sé Mentían entre ellos y eso se presentía, sé Fue resentida ese día y enseguida le di a res Semente fría, rebeldía y toda la mierda Te has topezao, te has tropezado con mi orgullo Rapper con ego, desde luego, este juego ya no es lo duro Mi rap te aturdirá, ya tú dirás que no capullo Y luego trundirá que algún día el joy volverá a lo suyo Que tienen un problema sin dudarle Lo que está claro es que a mí no se me cruza ningún jable Tengo la cabeza en sus sitios, fan prejuicios Y mi madre vale doble porque me ha criado sin un padre Sudo rap, pido más sangre fría y no pensarte Le dije mejor que pilles puerta o que te apartes Todo va cambiando, el tiempo es igual a desgaste Ya he llegado al punto en el que me da rabia hasta mirar No dudo que pueda salir bien, nada de lo que hago Pero veo que haciéndolo al menos me desahogo No pensé en las consecuencias y ahora es cuando lo pago Menos mal que se paró si no estaría de psicólogo Menos mal que se paró si no estaría de psicólogo No pensé en las consecuencias y ahora es cuando lo pago